Ok, empezamos. Link vs Ken. El tema con Link es que no hace daño, porque si haces los combos de bomba, que son ultra técnicos y casi nadie lo hace, si haces esos combos no tienes rango, porque tienes que hacerlo a quemar ropa. Claro, el ataque que tiene como más empujón, o sea que te saca más volando de esto, es side smash, forward smash, tienes también... No, pero eso no importa el ataque que más fuerte pega, eso no es lo que importa. Lo que importa es, primero, cuánto daño puede hacer por interacción. Entonces, Link no hace daño por interacción. Ok, ¿cuál es su mejor combo? Te hace leitner, down throw, up tilt y te quita 20 y pico, eso es muy bajo. Todos los personajes hacen 40, 50, hacer 20 y pico es muy bajo. Luigi te hace 0, 100. No, Luigi te hace el stock. Los top tier te hacen el stock, o te dejan, por ejemplo, Sonic no te quita el stock, pero te quita 40. Y las ganas de vivir. Ajá, y te quita las ganas de vivir y te deja en una posición donde te toca una vez más y te mueres. En cambio, Link hace poco daño, tiene rango, pero tampoco tan absurdo, y los proyectiles no convea mucho. O sea, la bomba convea si eres técnico, pero entonces sacrificas tu rango. Boomerang convea a quemar ropa y es safe. Entonces, Boomerang es tu única opción buena en neutral, en verdad. Boomerang guinera, pero tienes pocas opciones, tu neutral se vuelve muy predecible. Entonces, Link es un personaje con problemas. Y Ken, bueno, Ken se deshabilita. Tú haces de ahí para afuera y Ken deja de existir. Sí, ese es el problema con Ken también, y que siento que el recovery es muy bajo, realmente. Tiene muy buen combo potential y gracias a el extra que tienen los personajes de Fighter, que siempre están viendo hacia el oponente. Eso es muy bueno. Tiene muy buen follow up. O sea, tipo, te puedes seguir bastante bien dentro de una pelea. Y yo creo que eso es algo que es bastante importante. Shoryuken activo. Vamos a ver a Link ahorita 64%. Va a hacer el recovery. Bomba afuera. Boomerang, que logra conectar también con el forward air. Y... ¡Oh! Ese era un spike bello, pero no llegó del lado todavía. Shoryuken una vez más falla. Up smash. Hace mala plataforma. Mantéñelo con vida. Y las con Ken. Se está sacando de poquito. Se está tratando de cerrar la mayor distancia que se puede. Y estamos viendo a Link protegiendo, pero ese Shoryuken va en contra del lateral. Tenemos la bomba en las manos, pero ese up smash termina con la vida de Ken Masters. Primer stop. Up smash fuera de la plataforma. Lo logró sacar. De verdad que he visto un neutral bastante bueno y... Siento que como que ha logrado recuperarse, pero de verdad, poquito daño que los ha logrado llevar. Sucioné lateral. ¡Oh! Ese fue un increíble forward air. ¡Qué bello ese forward air. ¡Oh! Regreso con Spin Dash. Con Spin Attack. Una vez más, lanza la bomba. Da un B para mantenerlo en explosión. Vamos a la llegada. Y ese side B... ¿Esto tiene opción de Gimp? No, lo logró. Todavía llega con el Tatsuma B. Sí. Y los dos tienen aquí uno... A los dos les encanta matar con Opi. Sí. De hecho, John Link tiene muchas maneras de matar, pero a veces son muy inconsistentes todas. Sí. La más consistente yo creo que es que si el otro no sabe jugar bien el macho, te cae mal el escudo y le hace Opi. Claro. Porque Opi y Reconect es una de las opciones que puedes hacer out of shield sin tener lag. ¡Uy! Ese fue un backer, ¿verdad? El backer de Link. Sí, creo que sí. Ok, porque yo creo, porque... Por lo que veo, por la dirección en la que se regresó después del ataque. Pero lo destruyó. O sea, se fue. Tremendo... Tremendo... Edge Guard. Vamos a ver otra vez. Logra pegar el Shoryuken. Cuéntame un poquitico del Shoryuken. He notado que tiene como dos tipos de hitbox. Cuando estás relativamente cerca, que hace tres golpes en el aire y luego te saca volando. Y luego tienes el último hit, que es de... Si te pega nada más el último frame. Primero que hay muchos Shoryuken, porque lo puedes hacer con input o sin input. Y además de eso... ¡Ay! Y además de que tienes varios, el bueno es el de fuego. Ok. Que tiene tres golpes, pero depende si te pega los tres, ¿no? Pero igual no importa, el que va a matar es el último. ¿Ah, sí? Sí, porque los primeros son como para conectar al otro. Ok. Y bueno, uno hacer a favor de Taashi. En verdad que Ken tiene distancia con el recovery. Ok. Tiene distancia, pero cuando haces IB es demasiado obvio. De hecho, si viene un Ken con IB recuperando, si no le estás pegando, no sé qué estás haciendo. Sí, aquí vimos por lo menos a Taashi. Lo que sí fue como el error que tuvo particularmente, fue que estaba tratando de hacerle edgeguard debajo del stage. En lugar de agarrarlo por encima, donde era la ruta de recuperación más, por así decirlo, obvia. Sí, le gastó los recursos y bueno, Link en cambio tiene el bombe recovery. O sea, el kamikaze, ¿no? El kamikaze. Oh, no. Se inmola y se recupera bien. Bueno, pues puede decir que no es tan salvaje porque son bombas kinéticas, que es como un sonido de un bien tipo en vez de una explosión de fuego. Si yo a veces duermo mal y me duele el cuello, imagínate que me peguen una bomba de esa. Pero si estamos viendo aquí un down grab. De nuevo, esto, no, es down throw. Down throw. No existe down grab. Y esto no es Tekken. Y vemos que Taashi se pela el combo, eso es algo que le hemos dicho mucho. Hace down throw nerf en alto porcentaje, ahí tenía que hacer optimist, creo que era el combo. O tal vez full up nerf. Esperemos que no le cueste, pero eso es lo que digo. No hay gente que no quiere aprenderse sus combos. Bueno, pero tú sabes, también es un tema de malacostumbrar. Yo creo que una vez cuando estábamos haciendo una muestra que jugué contra ti, yo que soy una persona que jugué bastante casual, ahí, ¿cómo se dice esto? Hay mañas que son sumamente difíciles de quitar. Sí, claro, pero bueno, hay una diferencia entre ser casual y competitivo. Claro. Si eres casual, tú te diviertes. Si eres competitivo, tú te esfuerzas en quitarte las mañas. Ok, ahí hace el combo completo, pero se pela el tech chase. Quería botarlo de la plataforma, eso es tech chase, pero no importa porque hizo down throw, perdón, down tilt o build. Ajá. Muy bueno. ¿Eso es true combo también? En casi todos los porcentajes. Bellísimo. Es true combo y es medio difícil. Lo llevó a 94. Ahorita están igualados en porcentaje. Lo que significa que en este caso Taashi tiene una clara delantera. Forward tilt ahí del damage. De que él llega con el bote. Eso es lo que tenía que hacer, pero tenía que hacer up smash porque up there era demasiado riesgo. Si te equivocabas, te iba a pasar eso que pasó. Link no tiene maneras de pegar Sophie a menos de que tú se lo regales. Mira Taashi, me quitaste la oportunidad de decir otra vez tristo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuviste que buscar esa bomba en el área de la plataforma. Y ese es de nuevo, ese es otro de los comportamientos de Link. Te pega Bucker 1 y puedes hacer lo que quieras. Claro. Pero ahí no completó el combo, pero ahí puedes hacer un combo como de 30 de repente. Si puedes hacer el mejor movimiento de Ken, ¿cuál dirías que es? Es que tú haces Ken para afuera Ken y el personaje se deshabilita. Ok. El personaje no funciona. Pero digamos en el mundo perfecto. Tal vez el roundhouse kick. Ok. O sea, como el team para adelante con Input. Claro. Pero no sé, no sé. Tampoco soy muy experto, no me sé lo mismo. No, claro. Ahí está, señales de vida de Tama. De hecho, esto está posible. Sí, sí, sí. Está en una ventaja que es bien chiquita. Sumamente posible. Un combo de Ken no logra hacer el combo. Dos patadotas ahí y ya ese es el... Sí, te entró y no continuó la interacción. Claro, pero mira, ya está equiparado. Y ahorita en ventaja de Tama logra salirse gracias a la bomba. Vamos a ver una vez más si las kinetic bombs logran mantenerlo con vida. Bueno, está en desventaja de hecho. No ha podido bajar de la plataforma, pero ya, ahorita sí. Ahí va ese forward smash. Antes de los DLC, ese era el forward smash más fuerte del juego. Porque como pegaba dos golpes, pegaba mucho más porcentaje. Claro. Y me parece un exabrupto que se lo haya quitado a Maboy. El Link está haciendo muchísimo daño. Se está acercando, ya equiparando una vez más los porcentajes. Claro, pero Ken, de un batazo bien dado en la quijada, manda a volar el Link. El Katire. Katire lanzas a Dokken. Se recuperan con el spin attack. Vamos a ver la entrada una vez más. Ahí está el Serune que falla. Pero ese forward smash es verdadero. Forward smash out of kill. Bellísimo. Hay mucha gente no quiere aprenderse de esto. Ok. Así que, oye.